Come esa presión, vamos, este tipo tiene miedo, come esa presión Cometelo, cómetelo, mira, cómetelo, es como el titulo y tú tienes que entrar, vamos, vamos Vamos, si ahora lo tiene, el vino va a hacer contigo, ahora vamos, vamos Ahora tú tienes que tirarle Baja, espéralo y que la sienta Si lo espera se le va de nuevo Esa, esa, no le gusta Ese mismo percú que están metiendo abajo, hay que cruzar arriba Y cruzan arriba, ahí, eso, eso ahí combina y en los percú, termina con los percú por dentro Para que tú veas Esa, esa misma, el cruce lo consumen arriba contra Vamos, que ya no tiene piernas, ya no quiere correr más Ya no le queda, ya no le queda Ya no quiere correr más Repite, repite, repite Vamos, cójalo, cójalo Vamos, ahí, eso es lo que queremos a ti, vamos Eso es lo que queremos a ti, el río Vamos, ahora río, vamos Ahí lo tiene Que no pase, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!